Que no le falte ni un perejil a nuestra receta de hoy. Fijaros qué colorido, qué variedad os vamos a proponer hoy en Cometelo, porque vamos a hacer muchas cosas. Ya estamos pensando en Navidad, ya tenemos la velocidad de la Navidad puesta en la caja de cambio. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que estáis viendo aquí. Por un lado, un clásico, algo para no complicarnos la vida, lomo asado. Cabeza de lomo asada, con patatas y con el propio jugo que nos va a soltar la carne, haremos un poquito de salsa de queso. Muy sencilla, el horno trabaja por nosotros. Y la carne que sobra, bien calentita, la comemos y no, carne mechada, aperitivo para el día siguiente. Por otro lado, vamos a enseñaros esta maravilla llena de color que nos habéis preguntado en alguna ocasión. Oye, ¿cómo se hace una tabla de quesos? Bueno, pues hoy en Cometelo, además de nuestro lomo asado, tabla de quesos. Así que fijaros, tabla de quesos, lomo asado, patatas de guarnición, salsa de queso y de ingrediente estrella, pan artesano de un bello rincón de Granada. Así que, todos son buenísimas razones para que hoy a las 8 menos 10 hagáis así y veáis Cometelo. Os esperamos.